Llega No es mi gente, me dirá que nada más es mi pegada Dejen en los comentarios que parece A mi se me figura un calamardo Que rollo mi gente Aquí empezamos a hacer un nuevo video Este video me tratara De que venimos en este perrón Con la escrepa Vamos rumbo a A una parcela Que se desmontó Y tenía unas lomitas Y con estas las estamos tomando Para que así cuando venga El tractor de nivelación bien Pues Venga menos para allá Y pues está y menos Porque pues también Está albinata Aquí venimos al lado Miren mi gente Que tristeza la mera verdad Ahorita hasta los Aguicultores Los granjeros Mejor llamados aquí De camarón Ni siquiera sembraron En la granja Algunos Como es el caso de aquí Y muchos más Porque pues No tiene precio El camarón tampoco Al igual que el maíz Y pues les sale más Diable no sembrarla Porque no les sale Los gastos Es tristeza La verdad Aquí son padres granjas Y todas están iguales Con un estilo seca No la degradó Ahorita ya Seca No la trae Totalmente seco Ya En el otro mismo Aquí ya Hemos llegado al destino Para los que me siguen Ahí en el Facebook Y en el Instagram Subí historias Aquí cuando andamos Desmontando Que andamos Tomando Todavía como Dos mezquites Y había Más Más árboles Más rama De otras cosas Que no me acuerdo Como se llama Aquí creo que son Como seis hectáreas Miren Es de allá Donde se cae esa parte Hasta allá Como hasta ahí Y es como una cuchilla Grande Pero ahí Más o menos Había una Una dunona Pues grandota Un un desote Y aquí también Y allá Allá En aquella orilla Hay un bajo Bien grande Y toda esta tierra Estamos jalando Para allá Para abajo Para que quede Más o menos Ennivelada Pues Para que ya vengan Los tractores Y mi culpa Que se quiere Es que no le metan Tantas horas Pues Porque No me acuerdo Donde salen Una hora de nivelación Salen una hora Y ganan Y le metes 10 horas Y te gastas 20, 30, 40 mil pesos Un día Que es pura nivelación Que son 15 horas O sea Son mucho dinero Y pues Con 5 mil Que juega Este tambor De diésel Le toma Un poquito más Y ahorra Tres, cuatro horas Y ahí Ahí le va Magoneando La coche Es lo que vamos A hacer con Este crepa Pues Este crepa Nosotros le llamamos Crepa Galón Este es una crepa Vasquez Y le vamos A calar Tierra De ahí De esa orilla Para allá A ver Que van a ver Que van a ver Que van a ver Que van a ver Y así mi gente Ese proceso Se repite Y se repite así Se repite así Se repite así O para allá Y la mara Una vuelta para allá Para que vean Miren mi gente Aquí se supone Que es la loma O sea Pues si me tocó Venir Y era una loma Yo le tumbé Ahí está otra lomita Chiquilla Pero La más grande Era esto Aquí Donde estamos Todo aquí Está rastreado Y ya Y ya se ve Diferentón O sea Ahí se aprecia Machina y Bajo Todo eso Y ahorita Estamos agarrando Tierra de aquí Para allá Ahorita Vamos a agarrir Tierra de aquí Para allá Y a ver Que más Pero estoy O sea Como es tierra floja Y no tiene nada De humedad Se esponja mucho Pues Y ahorita Miren allá Ando un tractor De este Ahorita Van a tirar Un pedacito De sorgo Aquí enseguida Y Con la rasta Le van a dar Aquí Para que haga Más tierrita O sea Eso Está puro esponjado Si lo pudieron observar La toma anterior Está muy esponjado Y Aquí les voy a seguir Grabando A ver que rollo Para que sigan Viendo el video Y todo Esto es lo que no me gusta Es tierrero Gente Es un Cuervo de Hombre Mi gente Le vamos Le vamos Ya Aquí no les lo miente Que les digo La ando escopetando Pero ya está dura Esta tierra La está yendo Para allá Se cerró Un poquito De allá Para allá Bueno Como la pinta O sea Está muy Escojado Así Y su No O sea Como que Hace un llovidón Para Estar la Aquí Escojado Para Cargar La Tierra Así Porque Aquí hay que ser el lado de la copa Y no hay más trabajo Bien y eficientemente Aquí ya Son colvados Aquí está igual que dura Dura Hombre gente Está encarmado Son las puras dos de los medias Y por la final Qué fuerte está el sol Ahorita está un poquito nublado Y ya Se fue todo nublado Es exagerado El cabrón que está haciendo Y pues aparte Este lo caliente el tractor El tirero Todo se junta Pero por Mi modo es porque Hay que hablar Miren Ahorita lo que le grabé Estaba cargando de ahí Para allá para abajo Ahí se le va a rayar Aquí era una lomita Yo les digo Por ahí se alcanzaba Pero decía Precio poquito Se le ponen atención Se ve ruedas Miren mi gente Cómo se ve el polvo Y por aquí atrás Ni se diga Es un guerrero A otra le doy No me he dado cuenta No me he dado cuenta A ver ustedes ahí Dejen los comentarios Qué parece A mí se me figura Un calamardo Endemoniado Pero ustedes ahí comenten Qué curada No me he dado cuenta Lo juro Cómo se ve Que este es el guerrero Que está corriendo Aquí O para allá Para la granja Que se diga Para allá Igual O sea Todo es todo grande Todo eso Sí Para allá Está allá Todo Ahí se a todo Tiene un poquito El guerrero Y eso no es tierra mía Es tierra que está Le va a dar El viento O sea Yo lo voy a estar Me detectando A veces es otra Por todos lados Me ataca Esa la línea Ya se gobló Otra vez El viento Que está corriendo El guerrero A ver No sé si se escucha El viento Es un viento Es un viento Madero Miren Ahí ya se alcanza Esta lluvia Ahí Va a salir A la máquina No hay que trillar Ahí viene el camino Ya Ahorita que llegue El amor A un pasito Miren Ya llegó Miró El chocito Ya me lo acabé Y aquí Está el sorguito Que les digo Esto era feo No sé Que le andan haciendo Nada Este es el sorguito Acá Este Ya ve Esta es la mancuarra Que río Falla Hasta el retorno Allá Luego Me enfoca El feo Pero Ahí está Un saludo I Lo vamos a seguirnos nosotros gente a ver vamos a irnos nosotros vamos a seguirnos porque no vamos a irnos miren mi gente ya no esta tan esponjado ahí esta el perro 6603 con zapatitos nuevos y ahí esta la escarpona donde viene toda la tierra de la fondea para enfrente algo grandecita es una chinga por la carretera y yo todo revolcado en la chinga ya agarre ánimo otra vez gente me estaba muriendo de hambre miren así vamos al corte desde allá empezamos a ganar así para allá y ahora venimos por aquí y vamos a terminar ya la esquina miren aquí miren ya se caga aquí la escrepa pues ya mañana vamos a venir con la rastra en otro tractor con el motor y con este y pues ya no va a rendir más miren 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 andan tumbando los gordos gente con el estrés miren ahí quedado bien feo allá han quedado mejor ya empaquen a los locos miren a loco gente anda buscando panas ando buscando panales para las andillas del vídeo anterior que les enseñe que las andan plantando dice que en vez de rentar tres los tres panales los tres cajones mejor viene por los panales y allá los deja ya los cría viene por ahí en la noche pues ya no le pican la abeja y se los lleve loco y allá los cría y de ahí se acaba la andilla y se los lleva para su casa para completo miren allá está la perrona se chingó la traía yo y caminó, tiró el aceite hidráulico, trae una fuga ahí, en un tractor piquillado trae una fuga ahí y se chingó yo creo que ya me voy a pasar el recreo ya quedan aquí dos vueltas nomás miren mi gente, medicana, no me es medicana miren mi gente lo que pasó por lo que le estaban sacando el aceite al tractor miren por ahí por la esquinita es un poco que siento que es para lo que se siente delante no queda vuelta eso mero esa manguera hidráulico es la que lo mueve mueve esas cadenas y hace que funcione bueno, todo bien hasta ahí ahí va, ahí está esa manguera esa cadena tenía una fuga y se tiró todo el aceite ya con ese aceite tirado este, ya no subía o sea, sí daba vuelta pero ya no levantaba el banco y pues me di cuenta y pues se paró y pues era que había tirado todo el aceite ahí viene la perrona pero mi tío le anda poniendo ropa lenta la llanta para que no le vaya a pecar un mojo y la poncho miren mi gente, me va a tocar llevarme esta ya llego allá y les necesito video aquí venimos chico banco aquí fue donde viene a tomar borde mi gente en el video anterior miren mi gente vine a pegar el banco del maíz porque pueden parar el maíz ahorita miren que bonito te lo sé y aquí les voy a finalizar este video ahí para que tengan pendiente les voy a tratar de estar más activo bueno, ya saben de pérdida un reel estoy subiendo miren el logo que viene aquí y pues ahí síganme en el facebook en el minista en youtube para que estén al pendiente en cuanto suba algo y ahí lo van a ver y aquí vamos a finalizar este video con esta bonita postal con esta bonita postal con esta bonita postal